Increíble, una locura total lo que sucedió ayer con los refuerzos. Cambió todo, de un día para otro, luego de la conferencia de prensa que dio Stubwen y Daniel Morón después de la salida de Lucero. Ya es que se cerraron dos o casi tres refuerzos solamente en un día. El primero, Carlos Palacio, que ya tenía un preacuerdo con lo colo desde el año pasado. Y ahora se logró un acuerdo con Vasco da Gama por un préstamo por 300 mil dólares y una opción de compra por el pase del jugador. El caso de Venegas es algo bastante similar, había acuerdo por el jugador, pero Independiente no aceptaba una oferta hasta ayer que aceptó una oferta por 200 mil dólares para poder liberar al jugador. El caso de Catalán, aunque Talleres había hecho uso de la opción de compra del pase, no se había firmado la renovación del jugador. Y Colo Colo llegó con una oferta mucho mejor y además al jugador le gustaría venir a Colo Colo y este traspaso se debería cerrar este fin de semana. Y eso no es todo, porque aún falta que llegue al centro delantero y al extremo que pidió Quinteros.